Bueno, aquí estamos llegando a la tasca azul, hoy es despedida, que se nos va pero vuelve, de Vivi y también te vas tú, y mi Virginia que se van pero vuelven, vuelven. Y aquí estamos que vamos a celebrarlo con unos exquisitos cafés, aquí hechos por Roy, y bueno pues estamos esperando a la otra homenajeada. Hasta nueva conexión, y nada, aquí estoy yo a despedir a mi Vivi en un día que soy súper feliz, besitos, adiós mi amor, pues nada, aquí seguimos esperando a las chicas. Bueno, resulta que sí que estaba, yo pensaba que no estaba la homenajeada y está por aquí dentro, por aquí dentro está, ¿dónde está la princesa? Carola, hola mi amor, bueno pues aquí estamos, estamos haciendo lo que hicimos en su día con Giselle, sí claro, mi amor. Bueno, pues, saluda a todas tus familias. Feliz año nuevo a todos, a todo el mediano, que los quiero. A todos y a Argentina que te van a comer a besos. ¡Argentina! ¡Argentina! Ahí está, hoy. Bueno, aquí seguimos, aquí acaba, está llegando nuestra gran pupila. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos cumplir! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Aquí tenemos a nuestra gran Popi. Para el Pito también, para mis perros también. ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Aquí los amigas! ¡Te quiero muchísimo, Carola! Bueno, aquí estoy saludando nuestra Pumbi a todas las amigas. Aquí estamos todos. Acabamos de hablar. Aquí tenemos cubanas, chilenas. Bueno, aquí estamos tomando un pie. Bien, aquí. ¿Qué pensabais? Carola, te quiero. Y yo, mi amor. La mejor que tenemos en el Médano es la Carola. Bueno, estamos despidiendo a Vivi y a Virginia, que se van, pero vuelven. ¡Giselle, te queremos! ¡Ah, claro, la vamos a ver a Gisela! La vais a ver en Madrid. Sí, nos encontramos con Gisela. Pues besos, Gisela, que te las vas. Mira qué guapas te las manda aquí, fumando puros. ¡Fumando puros, fumando puros! ¡Fumando puros! ¡Fumando puros! ¡Fumando puros! Y cuando fumo... ¡Fumando puros! ¡Fumando puros! Bueno, que sepan ustedes que son las 11 de la mañana. ¡Fumando puros! que aquí la marcha es por la mañana, no por la noche. A cualquier hora, ¿eh? Y aquí seguimos. ¡Feliz año, Laila! ¡Te queremos, Laila! ¡Besitos, feliz año! ¡Feliz año! ¡En qué año le estás! ¡Laila! ¡En qué año le estás! ¡Feliz año, Lailuchi! ¡Ay! ¡Te queremos mucho y te extrañamos! ¡Ay! ¡Caracolita! 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 ¡Caracolita, mueve tu colita! ¡Mi caracolita es!